Para los amantes de los grandes eventos en la ciudad de Miami, hoy les traemos un espectáculo de la mano de una gran bailadora venezolana. Ella es Ciudy Garrido y está con nosotros aquí en el estudio. Ciudy, bienvenida y gracias por estar con nosotros en Trendeando. Gracias a ti, que te encantada de estar aquí acompañándonos. Bueno, cuéntanos de ese espectáculo que se va a llevar a cabo el 17 de diciembre a pasos muy cerca de nuestros estudios. Así es. Bueno, vamos a estar en el Art Center, en la sala de conciertos, presentando uno de nuestros últimos espectáculos, que es Flamenco Íntimo. Va a ser una única función de esta obra que realmente plasma toda la esencia de lo que es el arte flamenco en cuanto a baile, a música, pero desde una perspectiva contemporánea y actual. Y vas a estar acompañada de un artista muy importante de la música flamenca. Así es, bueno, de muchos realmente. Toda la música es original, compuesta por el guitarrista flamenco José Luis de la Paz. Vamos a tener en el cante a Rafael de Utrera, que es uno de los mejores cantadores que hay ahorita. Iba con Paco de Lucía en el sexteto, fue con Vicente Amigo en el último turio. Y lo tenemos como la voz principal, acompañado de otros cuatro músicos extraordinarios, una banda de seis músicos en vivo. Y todas las bailarinas de la compañía, que bueno, son extraordinarias, de verdad. Un espectáculo maravilloso que podrán disfrutar aquí en la Ciudad del Sol, donde pueden adquirir las entradas para ir a ese espectáculo. Mira, las entradas están ya a la venta en la página web del Art Center. Pueden conseguirlas ya, no quedan muchas, así que no esperen. Y bueno, realmente es un espectáculo muy emotivo. Flamenco maneja mucha adrenalina, pero al mismo tiempo busca mostrar a través de lo que es la coreografía y el arte flamenco, esos momentos íntimos que no nos atrevemos a veces a compartir, esos miedos, esas alegrías, la parte romántica. El vestuario es espectacular. No, yo me lo quiero imaginar. Así que bueno, realmente los invito a que pasen un momento hermoso, es un espectáculo para toda la familia. No tengan miedo de llevar a sus hijos. No se van a aburrir. A veces hay ese tablerco del flamenco de que no es para los más jóvenes y sí lo es. Y sobre todo este espectáculo que es tan colorido y lleno de tanta energía, es para toda la familia. La compañía, hay que decir, ya está aquí en la ciudad de Miami, ya te instalaste aquí. También vas a tener un programa académico, tienes un programa académico. Cuéntale a todos los televidentes que les interesa mandar a sus hijas o que ellas mismas quieran ir a tomar algunas clases. Así es, Katy. Bueno, nosotros desde hace un año establecimos mi compañía, Studio Flamenco Dance Theater, que es una compañía que tiene 15 años y de los cuales los últimos 8 ha girado por los Estados Unidos. Pero este año se estableció aquí en la ciudad de Miami como un non-profit dance company, de la cual soy directora artística y coreógrafa. Y una de las misiones muy importantes no es solamente sembrar ese amor del flamenco en los futuros exponentes, sino también en las audiencias. Ese conocimiento y todo esto también va de la mano de programas educativos que buscan formar esa nueva generación de bailarinas desde los niños pequeños, pero también a todos aquellos que quieran conocer el flamenco desde la afición, interpretándolo, bailándolo. Así que tenemos clases para todas las edades. Es un programa que está colocado en diferentes lugares. Lo tenemos en Boca Ratón, en Miami. Y si entran en mi website o en el website del programa, que es Studio Flamenco Program, van a encontrar toda la información sobre las clases también. Bueno, ahí tienen para todos los gustos, para sus hijos, para ustedes, para que se atrevan a aprender algo nuevo.